All right, all right, baby Tú me partiste el corazón Maluma, baby Pero, mi amor, no hay problema No, no Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Tú me partiste el corazón Ay, mi corazón Pero, mi amor, no hay problema No, no Ahora puedo regalar ¿Y a qué? ¿Y a qué? Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Ya no venga más con eso, cuéntame a mí Si desde el principio siempre tuve la hija Nunca me avisaron cuál era el problema De bútate rodando porque amas laena Ahora me tocó a mí cambiar el sistema Andar con gatas nuevas Repartir el corazón sin tanta pena Ahora te digo good bye Mucho obrigado pa ti ya no hay No tengo miedo de decir adiós Yo quiero repartir mi corazón Ahora te digo goodbye Muchas gracias, para ti ya no hay Voy compartir mi corazón Ay, mi corazón Pero mi amor no tiene problema No, no Que ahora va a soplar Entonces, ¿qué o qué? Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Si yo no guardo ni dinero ¿Qué dirá guardar rancón? Si vaciló primero Nosotros casos acabamos No tengo miedo de decir adiós Yo quiero repartir mi corazón Ahora te digo goodbye Mucho obligado, pa' ti ya no hay Tú me partiste el corazón Ay, mi corazón Pero mi amor no hay problema No, no Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Chau, chau Yo no sé hablar Muy bien en portugués Maíz Maíz Quiero aprender Pretty boy, baby Daddy boy, baby Maluma, baby Maluma, baby Maluma, baby All right All right �